¡Vamos! 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 Se saluda que hoy en día se esté priorizando también una unión entre los trabajadores y los estudiantes por un derecho fundamental como el de la educación. Nosotros entendemos que hoy en día, tanto como la presencia secundaria, tenemos también al poder de los trabajadores mismos que también se mencionan en el escenario. Y que hoy en día se saluda porque finalmente los estudiantes somos quienes impulsan los cambios, pero quienes realmente son llamados a hacerlo y son los únicos que pueden hacerlo son los trabajadores. Necesitamos respuesta y es por eso que miles de personas han salido a las calles y no vamos a bajar los brazos. Lo tenemos bastante seguro, veo en las caras de miles y miles hoy día que tenemos la posibilidad de transformar nuestro país, no solamente la educación. Así que el llamado es no solamente a los estudiantes, sino también a los sectores sociales, a los movimientos socioambientales, a los trabajadores y trabajadoras a que cambiemos las condiciones del pueblo de Chile. Arriba a los de las que luchan, compañeros. En ese sentido, compañeros, nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir luchando porque sabemos, compañeros, que hoy vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir tomándonos colegios, vamos a seguir en paro porque sabemos que este gobierno no va a solucionar absolutamente nada. ¡Qué nueva, qué nueva, qué nueva mayoría! ¡Sí van a gobernar para la misma minoría! ¡Qué nueva, qué nueva, qué nueva mayoría! ¡Sí van a gobernar para la misma minoría! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!